Bien, vamos para la tercera carrera, la distancia 1.100 metros. Se dio la partida en la tercera carrera del programa. Elocuente tiene problemas en la salida. Está quedándose con el caballo Gran Futuro en el último lugar. Trata de dominar por la parte de central Jubil y por la parte de afuera Raimoncillo. Raimoncillo le pone velocidad y domina a la competencia. Está corriendo Jubil para el segundo puesto. Lord Hamlet se ubica en el tercero. Está corriendo Wodegoth para el cuarto lugar. Don Flanco corre en el quinto. Luego Maytutu May, posteriormente Skin Angel por la parte interior. También trata de acercarse un tantico al ejemplar Newell por la parte interior. Luego el caballo Rayon Man, posteriormente. Y está quedándose en el último lugar, el número 13, el caballo Gran Futuro. Tercera carrera Raimoncillo y Lord Hamlet, que frascados en dura lucha. Lord Hamlet por la parte interior tiende a dominar al caballo Raimoncillo, que queda en el segundo puesto cuando entraron ya a la recta final. Wodegoth atropella ahora por la balanda. Está en el tercer lugar y Newell también trata de buscar por la parte interior. Pero está dominando Lord Hamlet, escapado en punta en la tercera carrera del programa. El segundo muy peleado. Viene atropellando Maytutu May por fuera, pero domina. Sí, para la llegada. Le se gana fácilmente Lord Hamlet. El número uno en la tercera carrera del programa. Raimoncillo mantiene el segundo. Maytutu May en el tercero. Wodegoth en el cuarto. En el quinto, King Angel. En el sexto, el caballo Rayo Man. En el séptimo lugar, Elocuente. En los últimos puestos Gran Futuro con Don Flaco.